Plataforma nueva, que solo por ahora está regalando un bono de 30 dólares por registro. Puedo registrarme automáticamente si lo hago a través de mi cuenta de Google. Una vez haciendo parte de esta plataforma, ya se reflejan los 30 dólares en el balance, esos 30 dólares comienzan a minar automáticamente, el minado es el cual nos generará ingresos, una vez que ya tengamos el mínimo de un dólar, ahí ya tendremos la capacidad habilitada para poder retirar. Si logramos invitar a 20 amigos a que se unan, nos regalarán un bono de 50 dólares. Enseguida más abajo se encuentra nuestro link de invitación. Y aquí al lado es donde nos muestra el número de referidos. Después si decidimos unirnos a la comunidad de esta plataforma, nos ganaremos 3 dólares. Hago un clic aquí, y así es como ya me otorgan esos 3 dólares por haberme unido a la comunidad. Y aquí en mi balance ya fueron acreditados los 3 dólares. Después al hacer un clic aquí, se despliega un apartado, donde me dirijo, a transferir fondos. Acá es donde vamos a poder estar retirando, según la forma que nos quede más cómodo, también cuenta con la posibilidad de poder hacer retiros a través de tarjetas bancarias. En esta sección, puede crear una solicitud para el retiro de fondos de su billetera. Al retirar fondos, no se cobra comisión, pero a través de tarjetas bancarias. Al retirar a la tarjeta, se cobra una comisión del monto del retiro, el 2%, más un dólar. En programa de afiliación, encontramos más información, la cual nos brinda aquí, también estaremos ganando 8 dólares por cada nueva referencia, que se una a la plataforma a través de nuestro link de invitación. Es momento de aprovechar, ya que se ve buena y hay ganancias claras, si les ha gustado recuerden de apoyarnos con su valioso like. Éxitos para todos, se cuidan mucho, hasta el próximo video.